¡Bien! Preparándose. Partieron. Optimus por los palos en el primer lugar. En el segundo, por fuera, Asco Home. Tercero, más abierto, Gigante de Colonia. Cuarto, Jungle Spirit. Quinto, Condor Pasa. Sexto, por fuera, My Prince. Curvelo 900. Séptimo, Alpinatino. Octavo, Handel Wicker. Noveno, Gordito Lindo. La décima, ubicación, Bottega Fortunata. Un décimo, por fuera, Nogaró. Tuvo décimo, Thunderball. Penúltima, Belleza Africana. En la última ubicación, a cuatro cuerpos, Royal Tiger. Girando la curva y van a entrar a tierra derecha. A corta distancia, por los palos, Asco Home pasa al primer lugar. Segundo, queda por fuera, My Prince. Tercero, Gigante de Colonia. Cuarto, Jungle Spirit. Quinto, por fuera, Optimus. Sexto, Handel Wicker. Séptimo, Condor Pasa. Pasaron los 400. Reacciona por el lado interior, Asco Home. Mantiene la primera ubicación. Por fuera, My Prince. Segundo, Asco Home. Tercero, se ubica por los palos, Jungle Spirit. A corta distancia, Jungle Spirit. Pasando al primer lugar, 200 metros finales. Segundo, Asco Home. Tercero, por fuera, My Prince. Cuarto, más abierto, Optimus. Quinto, por el centro, Gigante de Colonia. Mantiene la delantera por los palos, Jungle Spirit. Segundo, por fuera, Optimus. Este a corta distancia. Mantiene medio cuerpo de ventaja, Jungle Spirit. Segundo, Óptimo. Por frente, sigue cortando distancia. Y gana Jungle Spirit a Optimus. El tercer lugar, Cordito Lindo. Tenta, diez, Rubia. Después vienen, quedan Asco Home, Gigante de Colonia. My Prince, Handle, We Care. En las últimas ubicaciones, Thunderball. Belleza Africana, Boteca Fortunata, Nogaró. Condor pasa, Alpina tiene la última ubicación, Royal Tiger. Octavos, Compromiso de la Corrada, 1.100 metros. El triunfo de Jungle Spirit, ejemplar número 12 en el mandil. Y el dividendo de tres pesos, superando al 1, Optimus. A 12.20, esperamos el orden oficial. ¡Suscríbete al canal! Octava carrera, primero el 2, Jungle Spirit. Segundo en una, Optimus. Tercero, el 3, Gordito Lindo. Cuarto, el 8, Gigante de Colonia. Quinto, el 6, Asco Home. Ganada por medio cuerpo. El tercero a tres cuartos de cuerpo. El cuarto a media cabeza. El tiempo, minuto 10 segundos, 65 centésimas. Partieron, Optimus por los palos en el primer lugar. En el segundo, por fuera, Asco Home. Tercero, más abierto, Gigante de Colonia. Cuarto, Jungle Spirit. Quinto, Condor pasa. Sexto por fuera, My Prince, Curvelo 900. Séptimo, Alpinatín. Octavo, Handle, Wicker. Noveno, Gordito Lindo. La décima ubicación, Boteca Fortunata. Un décimo por fuera, Nogaró. Tuvo décimo, Thunderbolt. Penúltima, Belleza Africana. En la última ubicación a cuatro cuerpos, Royal Tiger. Girando la curva y van a entrar a tierra derecha. A corta distancia, por los palos, Asco Home pasa al primer lugar. Segundo queda por fuera, My Prince. Tercero, Gigante de Colonia. Cuarto, Jungle Spirit. Quinto por fuera, Optimus. Sexto, Handle, Wicker. Séptimo, Condor pasa. Pasaron los 400. Reacciona por el lado interior, Asco Home. Mantiene la primera ubicación por fuera, My Prince. Segundo, Asco Home. Tercero, se ubica por los palos, Jungle Spirit. A corta distancia, Jungle Spirit. Pasando al primer lugar, 200 metros finales. Segundo, Asco Home. Tercero por fuera, My Prince. Cuarto, más abierto, Optimus. Quinto por el centro, Gigante de Colonia. Mantiene la delantera por los palos, Jungle Spirit. Segundo, por fuera, Optimus. Este a corta distancia, mantiene medio cuerpo de ventaja. Jungle Spirit, segundo, Optimus. Por fuera, sigue a corta distancia y gana Jungle Spirit a Optimus. El tercer lugar, Corrito Lindel, Tardier, Rupilla. Después vienen, quedan Asco Home, Gigante de Colonia. My Prince, Handle, Wicker. En las últimas ubicaciones, Thunderball.